sean bienvenidos una vez más a turbo foston yo soy chad continuamos con esta serie de edward gym la cual nos quedamos bastante interesante superamos las pruebas y ahora tenemos esta otra que ya me lancé ya pueden ver por mi vida que ya me lancé y hay puro piquito puro pinche piquito que nos baja como mil por ciento de vida así es que vean me morir otra vez muchos cabos demonios no tenemos que dar aquí y es que hace ratito me lancé y no alcancé a agarrar estamos siempre hay que practicar un poquito con 0 cosa a ver morir pero pase el nivel y agarró una vida y me mataron y eso fue lo más impresionante de la historia muchas pero ya estamos aquí y ya estamos aquí en este nivel que es como estamos dentro de algo mucho no me crean mucho pero estamos dentro de algo y el chiste es que los piquitos crean muchos bajan un chingo de vida demasiado hay que haberse no me fijé bien pero con 30 o 40 por ciento de mi vida muchachos no sé ustedes pero no se me hace un buen precio por esta onda hay cabrón hay ustedes que son chingas desperdicio es el demonio chingas es que vean vean cómo está este pinche juego que rosa entre ya en la pinche masoquismo muchachos porque cualquier pinche pues vean vean maldita sea cualquier pinche bichito cualquier pinche cosa te baja 10 20 por ciento de la pinche vida también es que también déjenme tantito que unos güeyes me entran a chingos para donde es para acá arriba ya vi los ganchitos ya vi los ganchitos no sé de acuerdo el pinche tamaño mucho y pensé que me iba a dar en mi madre tengo que agarrar toda la vida posible me voy a ir con una cautela muchachos ustedes disculparán pero te voy a ir a ir así que a mí ven ya ven ya ven y aún así me da 10 por ciento me baja cada madracito de esas chingaderas maldita maldita sea ya déjense de mí con un demonio hijo de tu pinche maldito te leí aguado con el licuado muchachos ya ven ya ven con esto de los pinches picos no lo sabe me pegó me pegó me pegó me pegó no me sigue pegando no vete vete por arriba ya no seas imbécil todos por no aquí ya valimos madre a me pegó maldita sea ya vieron ya vieron o sea cualquier chingaderita te baja de 10 a 15 otra vez desde el principio con lo que me encanta chingada me fascina no sé por qué chingados no me hacen regresar a cada que me peguen regresen al principio chingada me encanta ese pedo bueno 40 por ciento ya vi que si son 40 muchachos chingada me pegó cuando se cae no puedes caer muerta ya chingada cuartón chingada si es este juego exige una pinche respuesta maldita sea ahorita voy a ver quién chingada se si no no se no se libra de una carta mía muchachos a mandar una carta si saben lo que es eso porque chingón pero es una carta no sabes qué pinche juego es muy difícil y te odio así lo voy a decir muchachos vuelven sal ya pinche cadera muchachos se dan cuenta que esto acaba de comenzar no o hijo de tu madre deja que empiece en serio hijo de su madre no voy a estar llorando ya va a ver es como en el nivel pasado rujo a pendejo si no me pico mis nalgas y yo vio ventanas y chingando su madre está y ahora este va bien muy bien en sí los viparcos pero no lleva ningún chelado me ponen que pone algo abajo a ver no le di no creo que ah si mira ay que los pinche a donde están ah ya chingado hijo de tu madre 24 hijo de tu pinche cola hasta me enseñaron al principio como hacerlo bueno ya lo sabía en otro nivel también lo usas eso de andar trepando con tu pinche cabeza de lombriz no 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 ay 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 no 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 aléjense aléjense otra vez chinga oh que la chinga con ustedes vamos al demonio ay no 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 diosito santo oh cabrón ay no muestro estos se resbalan se resbalan no tengo que estar hijo de tu pinche ah bien si le di si le di le di muchachos le di ahí está otro no muestro es que es el pinche terreno de estos cabrón muere que tu madre eso eso póganme ay hijo de tu ese si va a estar cabrón para que veas porque no tengo donde caer vamos a tratar de embarajeñarlo hijo de su madre ahora para donde hijo de su madre a esa madre me podía ay dios de mi vida hay un ganchito hay un ganchito espérate muchachos chingue su madre oh oh ay wey me estaba cayendo continuo estoy respirando muchachos que nivel tan más pinche raro me estoy yendo casi a gatas casi a gatas porque no se que chingan me espera no se que ah carajo carajo te vi tus asquerosas intenciones hay otro hay otro otra vez chingado es que este wey salta no maldita con razón cabrón con razón estás de puerco ahí este cabrón te mata por sus pinches nalgas carajo carajo bueno ya más o menos sé que viene muchachos ven sal salte tu pichas candita asqueroso esos enemigos no me gustan para nada muchachos como chingas que te matan de un solo pichichigo no sé yo que hice pensé que me había muerto muchachos no no allá hay picos allá hay picos vértelo no puedo dispararle bien ahí está le di un ay vienen hijos de su cuncho no 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 ande hijo ándale muere maldito te estoy trabando si ay sentí miedo muchachos sentí mucho el miedo el miedo voy el camino continúe bendito aquí nos dejamos un padre nuestro estás en disguise es que está cabrón usted sí mucho pinche tranquilidad pero uno está aquí tanse la madre voy voy a gatas ching a la gente pinches abejas que chingos sea ay cabrón verte te hacen hacer saltos de fe allá voy eso uy otro salto de fe ahí está ah carajo y ahora no no ahora si no se ve ya se ven los picos ahí abajo tengo que subir en esa madre podré confiar en esa cosa a ver chingale 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 oh demonios no 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 agárrate oh y ahora o sea me tengo que dar en él o que chingas sabes hola hola qué pedo y ahora para dónde salto de fe ah no no hubo tanta fe muchachos hubo hubo algo horrible eso si se los puedo asegurar maldita se ve que chingadera mucho malo salto de fe a ver hay que poner atención porque en el siguiente salto de fe se define todo muchachos oh ahí está mira ahí está ahí está huy hijo de su madre vértebra estamos chingándolos oh 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 creo que la estamos trabando muchachos qué chingas eso es un perro un monstruo una abeja ese es su cuerpo qué pinche asco no sé pero yo estoy disparando no hay que gastar balas porque se me están acabando muchachos no sé cómo ya se me acaben no le alcanzo con el látigo muchachos no le alcanzo chingas maca que así está bien todo claro que ching 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 hay que gastar hay que guardar balas muchachos no sabemos es que ya vi que no le alcanzo con el pinche latiguirrix que viene siendo lo que viene siendo mi jefe ya bailó berta muchachos ha bailado berta ahora sí le di sí le di sí le di tenemos una leve esperanza hijo de tu pinche pero no me peguen ustedes cabrones no 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 vale no estoy muriendo no maldita sea les dije no gastes mucha pinche munición porque esa madre va a ser importante cero vidas no seas no sean ya me voy adiós muchachos adiós me largo me largo de aquí tengo una sola pinche vida muchachos y si la llego a calabaciar por alguna maldita razón adiós nicanor muchachos deseenme suerte porque aquí es donde se separan los men's de los niños como chingado ahí está ahí está vamos bien vamos bien vamos chacala acá tenemos otro tenemos otro no seas mamón no seas mamón ahí está ahora sí ya empezamos a partir madres muchachos a partir plaza como chingados haciendo una cruz de pinches balas o de plasma no sé qué carajos sea eso ahí está ahí está se me están acabando muchachos cuántos golpes le tengo que dar a esta madre para que se acabe es como la misma onda esa de cuántas chupadas le tengo que dar para llegar al chiquillo centro de la tutsi pop es un misterio muchachos es un misterio que debe de abarcar una pinche un complot algo así teorías conspirativas para un video de dross prácticamente eso de no tengo balas hilando carajo chingado a ver voy a intentar algo voy a intentar algo muchachos ahora hijo de tu madre a eso no le di o qué pedo oh ya 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 uy yo andaba bien tranquilo oh 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 pasamos al nivel sí 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 con tantos con tantos méritos yo ah ya se acabó you are the best tú eres el mejor muchachos you are the mejor ya lo acabamos o es como que nada más la entrada al primero final ah jaray ya lo acabamos o sea con que este era nuestro propósito desde el inicio rescatar a una bella dama y buenísima dama mira nada más mira nada más se va a ir rayado el jims desde una vez no que pinche tristeza muchachos uno agarra partiendo el físico wey pero todavía sirve todavía está viva muchachos ve por ella esa vaca de donde salió yo les voy a decir del primer chingado nivel donde dice lanzamos a la vaca de una vez que loco no sabía que se iba a acabar en este capítulo muchachos pero que chido que chido que lo hemos acabado un juego un juego muy difícil muchachos muy difícil de andar aprendiéndote el maldito nivel de memoria para ver que te mata que no que te pega que sale que salta que te pincha y aún así y aún así se te pinche se olvida mientras vas en el maldito nivel y eso es lo que más te hace emperrar porque sabes lo que viene y aún así la cagas pero bueno ahí está el final muchachos un final bastante feíto para Jim a ver eh eh que pasó oh adiós a los dos a ver les dije Jim ve por ella chingados se van a morir pero ahí quedó ahí quedó la coronita ah mira ahí está que pasó que pasó pero ahí está yo me la llevo pues al menos hay que sacar algo de este viaje que nos lanzamos y ahí lo hemos conseguido ahí está toda la bandita que feo se ve se ve como muy pinche este macabro no pero bueno hemos terminado este juego de Earthworm Jim para el Super Nintendo si llegaste hasta aquí considera suscribirte y darle un gran like al video si algo si algo mínimo te gustó dale así un maldito like enorme muchachos muchas gracias por haber estado en esta serie nos veremos en una nueva una nueva serie despuescito yo soy Chad nos vemos en el siguiente capítulo bye